Cinco puntos de recepción en todo el Gran Buenos Aires, bueno yo particularmente estoy en Quilmes. Bueno, nos conocemos desde chiquitos, hace muchos años y bueno, esta actividad surgió hace un par de años y bueno, estamos trabajando para brindar ayuda a los que no lo necesitan. Esteban, cuando... a ver, esta asociación, ¿son nietos, hijos de polacos? Y mira, hay de todo, nietos, hijos, bisnietos, tataranietos y alguno que otro que ha venido últimamente a la Argentina pero son los menos, muy poquitos. Y dice Solidarna, ¿puede ser? Solidarna Sima. Sí, porque es en polaco. Es en polaco, Solidarna es solidaridad o solidaria. Sí, correcto. Solidaridad. Solidaridad. Esteban, y contame un poquito, vos, vos sos polaco, sos hijo de polaco, nieto. Yo soy nieto, mis abuelos vinieron después de la guerra, ya no viven, pero vinieron después de la guerra, en la segunda guerra por supuesto, por parte de mi mamá. Y bueno, cuando yo tenía 12, 13 años me comentaron que estaba la agrupación de Jau Polacos y Teletas y me acerqué y bueno, participé activamente hasta los 20, 23 años más o menos. Y bueno, después por cuestiones laborales y de estudio no pude seguir, pero hice la carrera como dirigente, scout incluso. Ah, qué bueno. Sí, 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 muy interesante. La verdad muy lindo fue. ¿Cuánto han juntado o qué llevas juntando? Eh, mirá, te puedo hablar por mí, la verdad no fue demasiado, pero creo, entiendo, porque no nos ayudó mucho la difusión, pero tengo un par de bolsas de ropa, de abrigo en casa y no sabría decirte exactamente que han recibido mis compañeros en las otras zonas, pero bueno, es una actividad que continúa, así que esperamos poder mejorar y tener más cantidad de cosas para donar. Esteban, vos comentabas que hay distintos puntos, ¿no?, donde se puede, puntos de recolección. ¿Querés contarnos cuáles son esos puntos? Sí, mirá, tenemos en Villa del Parque, bueno, acá en Quilmes, en la zona de Martín Coronado, en Tres de Cabecero, en Olivos y en Tigueres por el momento. ¿Y qué es lo que están rec... perdón? ¿Lo que estamos recibiendo? Sí, sí, escucho, escucho. Ropa, básicamente, ropa de abrigo, que pedimos que esté clasificada por género y por tipo de ropa, para no tener que abrir, clasificarla, teniendo en cuenta la situación sanitaria, para tratar de tener el menor contacto posible. La definimos, la rociamos con alcohol diluido para seguridad. Y bueno, eso es un poco, básicamente, ropa, ropa y abrigo. ¿Y hasta qué fecha ustedes se están juntando para luego después repartirla? Y también, ¿cómo es esa división? ¿Cómo hacen la parte logística? Era hasta ayer, era hasta ayer, y bueno, mis colegas, yo no soy el que dirige esta actividad, pero mis colegas estaban contratándose con diferentes sociedades de ayuda en diferentes zonas del conurbano para acercarles lo que recibimos. Buenísimo, Esteban, gran trabajo. Acá estamos para difundir las próximas acciones que ustedes realicen. Bueno, muchas gracias. Militaciones a toda la comunidad polaca. Y bueno, un gran abrazo. Y adelante con esta tarea social. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables por su tiempo. Esteban, antes de pedirte, ¿nos querés recordar las redes sociales? ¿De qué manera tiene la gente para ponerse en contacto con ustedes? Sí, tenemos en Facebook, bueno, es medio difícil de pronunciarnos, es Harselfo, Argentina, se lo puedo deletrear, es H-A-R-C-E-R-E-C-T-W-O, Argentina con Y, porque está en polaco. Bueno, perfecto. Bárbaro. Ahora después vamos a anotarlo bien y lo vamos a deletrear con tiempo para que los que están escuchando puedan ingresar y, bueno, puedan ponerse en contacto con ustedes y poder dar una mano también. Ahora se los paso deletreado, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, estuvimos hablando con Esteban del Solidarna Sima, ¿no? Una organización polaca de nietos, hijos, bisnietos, tataranietos. Que ya viene de sangre, ¿no? Que ya viene de sangre, que están trabajando solidariamente. Bueno, ¿vamos con una canción? Vamos con una canción y después prometemos hacer bien la, de transmitirle bien a quienes están escuchando. Gracias.